Música Ayer martes arribó a Roma el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, en lo que muchos consideran es un exilio forzado, impuesto por el Vaticano. Y para conocer el impacto que ya está teniendo en el clero de Managua y en la Conferencia Episcopal, la salida del Obispo Báez, Juan Carlos Bou conversó con Monseñor Miguel Mántica, párroco de la Iglesia de San Francisco. Y esto fue lo que nos dijo. El Obispo Belardo Mata y el Sacerdote Edwin Román han lamentado públicamente la salida del Obispo Silvio Báez. ¿Cree que este es un sentimiento generalizado dentro del clero nicaragüense? Definitivamente, verdad. Monseñor Silvio Báez, para todos nosotros ha sido un apoyo grande, de varios puntos de vista, desde el punto de vista pastoral, tuvimos un obispo bueno, cercano al pueblo, que hacía sentir a la gente una conexión, la gente lo escuchaba y reaccionaba, respondía. Entonces, cuando nosotros teníamos aquí en nuestra iglesia la visita de Monseñor Báez, se respiraba un ambiente de entusiasmo. Él dejó un vacío también como punto de referencia porque Monseñor Silvio vino a despertar las conciencias de este pueblo de Nicaragua como obispo en su carácter individual, en su labor pastoral, desde su predicación, desde los medios, desde las redes sociales, por una parte. Pero por otra parte, todo un trabajo, podríamos decir, también hecho en el seno de la conferencia espicopal. Él ayudó mucho en el discernimiento que hacía el Colegio de los Obispos de Nicaragua y se notaba mucho a la hora de redactar documentos, se veía el sello suyo ahí, ¿verdad?, cómo aportaba mucho dentro de la conferencia. En este sentido, ¿qué cambios habrán en la conferencia episcopal? Vamos a sentir el vacío, ¿verdad? Pienso que nuestros obispos están comprometidos en su labor y que no es que la cosa no va a ir adelante, pues vamos a seguir adelante y ellos van a estar haciendo su labor, desde luego. Pero deja Monseñor Báez ahí, deja un vacío, claro que sí, ¿verdad? ¿Es común que el Santo Padre mueva a un sacerdote que no quiere irse? Casi siempre. Todos los cambios que hace la iglesia obedecen a una serie de circunstancias. Cuando uno lo mueven de parroquia, no lo mandan a la parroquia que uno quiere, ¿verdad? Tiene que ir porque hay una necesidad que el obispo discernió dentro de una serie de circunstancias. Entonces, casi siempre el destino que le dan a uno no es el que uno quiere. Después, cuando ya vas y te metes a la cosa, pues ya estás contento. Pero siempre ese paso es duro, es difícil. Y fue para Monseñor Báez también en este caso. ¿Qué desafíos plantea para ustedes la salida del obispo auxiliar? Tenemos un desafío grande en Nicaragua, independientemente de la presencia o ausencia de Monseñor Báez, en acompañar a nuestro pueblo en este momento de crisis, acompañar a nuestro pueblo en este momento de heridas, este momento de represión. O sea, que el reto está más allá de la salida de Monseñor Báez, ¿no? ¿Se ha considerado un reemplazo para el obispo? ¿Hay algún candidato? Como Monseñor Silvio muchas veces viajaba y tenía compromisos también fuera del país, ya se había nombrado a lo que se llama un provicario general. O sea, alguien que cubre el cargo del vicario general cuando no está el vicario general. Como no está Monseñor Silvio, entonces entra en funciones ese cargo que lo ostenta Monseñor Carlos Avilés, que es el párroco de las Colinas. Entonces, él va a estar ya llenando, pero no como obispo. Monseñor Silvio Báez es obispo auxiliar. El vicario general, ese cargo lo puede hacer un obispo o un sacerdote. En este caso tendremos un sacerdote que es Monseñor Carlos. Si ya más adelante la Santa Sede decide darle un obispo auxiliar al Cardenal Brenes para apoyarlo en su labor pastoral, es una posibilidad, pero no sabemos nada de eso. El Cardenal Brenes ha mencionado que algunos sacerdotes y obispos han recibido amenazas de muerte. ¿Usted ha recibido alguna amenaza? No, no he tenido yo amenaza de muerte, pero sí sé de obispos que han sido amenazados. Concretamente, pues a Monseñor Mata le rafaguearon su carro, ¿verdad? En Lindirí, Monseñor Orlando Álvarez lo detuvieron. Pero es un tema que ellos no hablan. Si usted ve, ningún obispo habla de los ataques personales a ellos o a nosotros los sacerdotes. La iglesia en eso opta por el camino de Cristo, que es no responder al mal con mal. Nosotros podríamos levantar la voz, hacer reclamos, hacer una marcha, hacer una protesta. No lo hacemos. ¿Cuál es el motivo de eso? Responder al mal con el bien. Creer en la fuerza del bien, creer que el bien siempre vence al mal. Entonces, no defenderse. Tengo un señor aquí que pasa todos los días en bicicleta y me dice, hijo del demonio. Entonces, a uno le nace devolverle el insulto. Yo digo, no, mi misión es callar. Me callo. Yo le podría decir algunas cosas. Tendría cosas muy buenas que decirle, pero no, prefiero callar. ¿Por qué esto? Porque no queremos que el mal crezca, sino que el mal disminuya y que el bien avance. Y ese es el camino que Jesús nos ha enseñado. Entonces, no hay defensa de los obispos, de sí mismos, ni tampoco de nosotros los sacerdotes. Porque algunos sacerdotes, por ejemplo, han salido exiliados del país. Y no lo decimos. Ni lo quiero decir yo en esta entrevista, ¿verdad? Quiénes son y por qué. Pero es una realidad. Entonces, no quiero tampoco sutilmente hacer una defensa. Porque no la hacemos. ¿Cree que esto es una campaña o el sentimiento de una parte de la población? El problema con el grupo afín al gobierno es que, de una manera muy disciplinada, siguen lo que se les dice que deban pensar. No piensan con criterio propio. Esto es algo muy triste, porque van repitiendo una canción aprendida. Y luego, cuando uno los cuestiona y dialoga un poco con ellos, se da cuenta que no lo creen. Sino que, como digo, es una cosa aprendida. Son como especies de guiones que se repiten incesantemente y que se las acaban creyendo. Pienso yo. Porque, por ejemplo, el tema de una iglesia golpista. ¿Quién se va a creer eso? ¿Qué lógica puede tener? ¿Para qué quiere la iglesia dar un golpe? ¿Qué obispo está interesado en ser presidente o en ocupar un cargo público? ¿Con qué interés la iglesia puede querer derrocar un gobierno? Bueno, lógico que la iglesia da la cara por el pueblo, por Nicaragua. Queremos que, salir de esta crisis, sabemos que enfrentar esta crisis no es una cosa fácil. No es que con una varita mágica vamos a componer todo, diciendo que ya todo está bien, que ya las cosas están normales, sino que hay que meterle el diente al problema. Entonces, si te ganas por eso, el epíteto de golpista o de terrorista, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la gente lo va repitiendo. La gente afina al gobierno y dicen estas cosas. Y gente que a veces hemos conocido en el pasado, sabemos cómo piensan, y de repente como que les pusieron un chip y cambiaron su discurso completamente. ¿Qué pueden hacer los sacerdotes para contrarrestar esta situación? Seguir estando al lado del pueblo, seguir anunciando la palabra, seguir anunciando la verdad, seguir buscando la reconciliación, tratando de promover el diálogo, denunciando la injusticia. Vamos adelante. No hay que cambiar de línea, hay que seguir en la línea que vamos. No hay que cambiar de línea.